Bueno, mi opinión es que todas las fuerzas de lo que hemos llamado el bloque democrático tenemos muy claro que uno de los dos mandatos que dieron las urnas el pasado 23 de julio es que la gente no quiere un gobierno del Partido Popular con Vox. Frenar a las derechas, y yo creo que hubo una movilización en nuestro país muy importante para frenar a las derechas, es quizás el mandato fundamental que dieron las urnas el 23 de julio. Y en ese sentido yo creo que estamos en una negociación difícil, a nadie se le escapa, que hay que poner de acuerdo a fuerzas que son muy diferentes entre sí, desde Junts a Esquerra Republicana de Cataluña, pasando por el Euskal Herriabildu o el Partido Socialista, y creo que esto forma parte de una negociación muy difícil, en la que se va a abordar algo que no se ha abordado desde hace mucho tiempo, que es la crisis territorial profunda que existe en nuestro país y que se expresa de manera más evidente quizás en el conflicto entre el Estado y Cataluña. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que va a ser difícil, que creo que todo el mundo va a tener que ceder mucho, pero yo sigo siendo confiada, estando confiada en que vamos a tener gobierno de coalición y en que vamos a poder articular esa mayoría plurinacional y democrática, porque creo que nadie entendería que no se respetara el mandato de las urnas del 23 de julio. Bueno, nosotras estamos defendiendo lo mismo que hemos defendido siempre, que es garantizar el derecho a decidir, pero creo que es importante ser conscientes de que en esta mesa de negociación están sentadas fuerzas políticas muy diferentes y es pública y notoria la posición del Partido Socialista. Yo creo que en este momento uno de los elementos centrales para que esa negociación salga bien, y es mi opinión personal y como fuerza específicamente como Podemos, es muy importante que haya un respeto a los interlocutores y haya un reconocimiento al resto de interlocutores. Yo creo que esto es algo que aunque parece menor, igual a los ojos de la ciudadanía, al Partido Socialista le ha costado muchísimo en esta legislatura. El Partido Socialista es un partido que está acostumbrado a gobernar en solitario, que está acostumbrado a hacer y deshacer prácticamente a su antojo y que le ha costado mucho reconocer que no tenía mayoría, que no podía pasar el rodillo y no siempre lo ha entendido y que ahora mismo estamos en un debate muy importante en el que el Partido Socialista tiene que reconocer la legitimidad del resto de actores para poner encima de la mesa sus demandas. Y yo creo que aquí ante lo que estamos es ante la reivindicación legítima por parte de todos los actores, especialmente de las fuerzas independentistas, de la que es su hoja de ruta. Yo creo que no se le puede pedir al resto de actores políticos que renuncien a su programa, a sus ideas y a que las traigan a la mesa de negociación. ¿Eso significa que ese va a ser el resultado de la mesa de negociación? Pues probablemente no. Pero creo que si empezamos por el paso previo, que es permitir que todo el mundo legítimamente haga sus propuestas por las vías democráticas, ya estaremos dando un paso adelante que al Partido Socialista en esta legislatura le ha costado mucho. Fíjate que yo creo que ahora mismo el Partido Socialista tiene que tomar una decisión trascendente para el futuro de nuestro país. Y tiene que ver con si plantea la próxima legislatura o esta legislatura ya en curso, si se la toma en serio, si se toma en serio la próxima legislatura o se la toma como algo así que he llamado una especie de prórroga en la que con mantener un poco las cosas como lo que se ha avanzado en la pasada legislatura sería suficiente. Yo creo que si el Partido Socialista toma esa segunda vía se va a equivocar. Tremendamente. Porque es verdad que las derechas no han pasado ahora, pero creo que si no nos tomamos en serio esta legislatura van a acabar pasando. Y no me refiero solo a la cuestión del conflicto entre el Estado y Cataluña que evidentemente evidencia esa crisis territorial que hay que abordar y que se aborda lógicamente con los partidos independentistas que tienen eso delante en su agenda. Tiene que ver también con lo que está planteando Podemos y es que esta legislatura en términos sociales y de avances democráticos no puede ser una prórroga. Tenemos que tomarnos en serio el que creo que es el segundo mandato de las urnas del 23 de julio que es que se le ha dado un toque de atención muy importante al bloque progresista. Ahora mismo ya no hay mayoría de izquierdas en el Congreso. Eso desde mi punto de vista es un toque de atención muy claro y el Partido Socialista tiene que decidir si nos tomamos esta legislatura en serio y entonces abordamos la crisis de la vivienda, la emergencia habitacional, la enorme crisis de la inflación con los altísimos precios de los alimentos y las rebajas del transporte público. Digamos lo que va en línea de las propuestas que ha hecho Podemos si seguimos avanzando en transformaciones feministas y en abordar la emergencia climática o no, o nos lo tomamos de una manera digamos al tran-tran y eso nos lleva a una legislatura o bien corta o no necesariamente corta pero en la que seguro que vamos a fracasar como bloque. Las cinco propuestas que hemos hecho desde Podemos para la investidura evidentemente no agotan el programa de Podemos como es evidente. Son cinco propuestas que tienen como objetivo evidenciar que son de puro sentido común. O sea que realmente desde mi punto de vista el Partido Socialista a priori tendría que ser mucho más aceptable para ellos y para ellas aceptar una subida del salario mínimo a 1.500 euros, continuar con las transformaciones feministas con Irene Montero a la cabeza del Ministerio de Igualdad o aumentar la rebaja del transporte público al 80% junto con derogar la ley Mordaza que es algo a lo que nos comprometimos todas las fuerzas cuando estábamos en la oposición que es increíble que no haya sido posible en esta legislatura. Parece a priori que esas propuestas serían mucho más aceptables porque son puro sentido común progresista para el Partido Socialista que otras demandas que están poniendo otros actores encima de la mesa como es la amnistía. Esta propuesta tenía por objetivo evidenciar que se pueden hacer cosas muy visibles para la ciudadanía progresista siendo que no son confrontativas con el Partido Socialista que son muy aceptables. Quizás no hemos sido capaces de explicarlo en términos comunicativos también como en una entrevista como ahora pero la subida del salario mínimo en realidad lleva aparejada otra parte que es la misma propuesta en la que proponemos una subida mayor de las pensiones no contributivas y también del ingreso mínimo vital. Entonces sí que está incluido ahí pero haciendo alusión a lo que me preguntabas desde mi punto de vista el ingreso mínimo vital tiene un problema de enfoque y eso no se resuelve únicamente subiendo las cuantías nosotros vamos a plantear obviamente en esta legislatura esperamos que desde el gobierno porque en Podemos queremos estar en el gobierno y queremos seguir impulsando las transformaciones feministas desde el Ministerio de Igualdad pero la clave para nosotros es que tengamos un debate sobre el enfoque el enfoque del ingreso mínimo vital desde mi punto de vista se equivoca desde el momento en el que toda la carga de responsabilidad recae en la persona que como tú bien decías son las personas más vulnerables a nivel económico recae sobre ellas toda la justificación de muchísimos requisitos de toda índole que es algo que para quienes conocemos como es la desigualdad en España sabes muy bien y sabemos todos muy bien que para esas personas simplemente el tener que recabar todo ese papeleo es a veces una prueba insalvable entonces yo creo que ese enfoque que nosotros tenemos una propuesta muy elaborada de renta garantizada que se basa únicamente en un criterio de ingresos y eso es lo que nosotros vamos a pelear durante esta legislatura que el único criterio sea de ingresos y que quien lo compruebe digamos que la carga de responsabilidad esté en la administración pública que es quien se tiene que ocupar de que en España no haya pobreza y no haya desigualdad bueno yo creo que esto evidencia que en Podemos trabajamos hasta que suena el silbato en el fin del partido porque esto en el último consejo de ministros en el que no estábamos en funciones justo antes de las elecciones conseguimos meter un gol por la escuadra para aprobar esos permisos que eran muy importantes para las familias españolas esos cuatro días por motivos de fuerza mayor en el que tú si tu hijo se ha puesto mal o puedes faltar al trabajo y es tu derecho como trabajador y trabajadora no es un favor que te hace el jefe o la jefa igual que los permisos de ocho semanas que peleamos hasta el final para que fueran remunerados pero finalmente no lo son y esa ampliación a cinco días de los casos en los que tu pareja o un familiar tiene una operación y necesita reposo en casa o sea una operación quirúrgica yo creo que esos permisos eran muy importantes son limitados en el sentido de que en España existe un problema de conciliación enorme en el que todo el trabajo lo hacen digamos las escuelas infantiles y los abuelos y las abuelas con unos padres y madres que hacen malabares creo que no lo agota pero hemos dado un paso muy importante ¿cuál es la cuestión? al no ser remunerado el permiso de las ocho semanas digamos el Estado no juega ningún rol y en ese sentido es difícil hacer seguimiento de cómo se están desplegando los permisos porque es una relación prácticamente individual entre el trabajador y la trabajadora y la empresa pero como nosotras no desfallecemos nos hemos puesto en contacto ya con los sindicatos para porque efectivamente la acción sindical aquí va a ser muy importante para apoyar a las personas trabajadoras en que se respeten sus derechos y que puedan disfrutar de los permisos yo creo que acompañar esa labor sindical va a ser muy importante ya estamos en ello y sabemos que hay mucha gente que lo está solicitando que en muchos casos se está concediendo sin mayor problema pero que en otros casos se están poniendo como siempre trabas burocráticas y vamos a estar ahí acompañando para resolverlos esto en el reglamento tiene que quedar el reglamento digamos de la ley tiene que acabar de pulirse y para eso ese trabajo sindical de estos meses va a ser muy importante sin duda yo creo que ahora mismo el hecho de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid si no tengo mal entendido esté haciendo un planteamiento para saltarse la ley creo que revela que tiene mucho más peso jurídico del que a priori la gente podría pensar todo el debate de la ley se ha concentrado en lo que es la regulación de precios del alquiler que es un eje muy importante para atajar digamos es como una medida de choque para atajar el problema de los altísimos precios del alquiler pero la ley tiene otras medidas muy importantes como comentabas la protección frente a los desahucios que ahora los juzgados tengan que solicitar sí o sí un informe a los servicios sociales de manera obligatoria es un paso muy importante pero todos sabemos que las leyes no solucionan problemas de hoy para mañana pero digamos cambia el enfoque y de repente el estado por primera vez se ocupa de garantizar el derecho a la vivienda con sus limitaciones pero se le encomienda esa tarea al estado y a mí eso me parece que es un paso fundamental precisamente este bueno debate digamos pelea jurídica que se va a establecer con el ayuntamiento de madrid si ya realmente llevan adelante este intento de incumplimiento de la ley lo fundamental y una de las medidas más importantes de la ley es precisamente la reserva del 30% para vivienda protegida que toda la nueva vivienda sea pública o sea privada tiene que tener una reserva del 30% de vivienda protegida y que el 15% o sea la mitad de ese 30% tiene que ser para alquiler social eso sí es una medida que a medio plazo si se cumple a rajatabla la ley y nosotras vamos a estar muy vigilantes para que la ley se cumpla realmente revierte cómo es el sistema de vivienda en España porque hace que un porcentaje muchísimo mayor tenga que ser de alquiler asequible y por eso yo creo que el Partido Popular ha visto con muchísima claridad que esa es la medida que quieren tumbar lo más pronto posible lo otro efectivamente a mí me preocupa que las comunidades del PP no vayan a lideradas ahora por el Partido Popular no vayan a cumplir con la declaración de zonas de mercado tensionado aunque cumplen los requisitos porque la mayoría cumplen los requisitos pero creo que eso desde el gobierno como ya hemos propuesto desde Podemos podemos hacer una congelación de los precios del alquiler durante toda la legislatura justificándolo de una manera que yo creo que es muy clara con la crisis de la inflación y eso se puede yo creo revertir de una manera estatal más fácilmente que esa pelea sobre la vivienda protegida y el alquiler a precios asequibles que va a ser desde mi punto de vista el corazón de la batalla y el corazón de la ley para mí la ley de vivienda evidencia creo que es el mejor ejemplo sin ninguna duda de la importancia que ha tenido la mayoría plurinacional y progresista no democrática progresista en la pasada legislatura porque ahí el trabajo que desde Podemos hicimos de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu fue determinante para que el Partido Socialista tuviera que aceptar cosas que nunca hubiera aceptado el lobby digamos el poder yo siempre lo digo la vivienda ha sido el gran negocio español y creo que lo ha sido es el mercado que yo creo que garantiza un derecho fundamental más desregulado en España no sé si se te ocurre otro tú que eres muy listo pero para mí pensándolo a fondo creo que es el mercado más especulativo y el que tiene más desregulación o sea que desde siempre en España no ha habido ningún tipo de intervención pública o muy poca intervención pública en la vivienda muy poca vivienda protegida comparando con otros países europeos ningún control sobre los precios me parece el ejemplo más palmario y efectivamente además el Partido Socialista tenía entre sus exfilas gente como Joan Clos al frente de una de las principales patronales inmobiliarias eso ha sido determinante lo hemos visto todo el tiempo y ha sido precisamente ese trabajo conjunto de la mayoría plurinacional y progresista lo que hace que hoy tengamos ley de vivienda en España que insisto nunca se podría haber aprobado con la mayoría que tenemos ahora fíjate que yo no lo plantearía así porque precisamente la gente que se organiza en movimientos sociales en organizaciones esto es una opinión personal pero para mí es lo mejor que tenemos en este país porque es gente que voluntariamente renuncia a su ocio a cobrar más dinero para militar en un espacio político sin recibir nada a cambio más que mejorar la vida del resto de vecinos y vecinas o del resto de la ciudadanía por tanto yo no haría nunca ningún discurso que responsabilizara esas personas que creo que son lo mejor que tenemos como sociedad de no haber hecho lo suficiente como yo veo el tablero de juego en este momento es que por primera vez ha habido una fuerza política en el gobierno del estado que incluso dentro ha tenido claro qué interés se representaba y ha explicado a la ciudadanía y esto es una revolución en España le ha explicado a la ciudadanía por qué había cosas que no se podían hacer y le pedía ayuda yo le pedía ayuda al movimiento de la vivienda en un momento dado cuando vi que la ley no salía creo que eso es un cambio total porque hasta ahora lo que había representado nuestro espacio político hasta el momento no teníamos experiencias exitosas de gobierno con el Partido Socialista siempre que una fuerza transformadora de izquierdas había entrado en un gobierno con el Partido Socialista se había producido un proceso se había prácticamente triturado a esa fuerza política y se había hecho lo que se ha venido en llamar el abrazo del oso o una mimesis con el partido mayoritario que hacía que la gente no viera el interés de seguir votando a esta fuerza política yo humildemente pienso que la gente ha visto que nosotros hemos dado la pelea y que de hecho dar la pelea en el caso de la ministra de Igualdad y el mío ha supuesto un coste un coste en términos de ataques mediáticos ¿por qué digo esto? porque yo siempre he visto la alianza con los movimientos sociales como una de nuestras principales fortalezas como una de las cuestiones que siempre se puede mejorar pero que hemos tratado de cuidar al máximo y yo creo que el trabajo que han hecho los sindicatos de inquilinas por ejemplo uno arrancando una nueva forma de sindicalismo en España que eso ya me parece un paso impresionante sino también situando una medida estrella que está finalmente incluida en la ley aunque no sea tan ambiciosa como a ellos les habría gustado a mí me parece un caso de éxito de influencia desde los movimientos sociales teniendo en cuenta que vienen pues de que organizas el poder frente a unas estructuras económicas enormemente poderosas ¿no? yo creo que esa alianza es la alianza de la mayoría plurinacional y la alianza con los movimientos sociales es lo que nos da fuerza y en el caso del feminismo revela hasta qué punto cuando hay presión desde fuera cuando la calle se moviliza cuando el movimiento feminista está fuerte cuando además hay alguien en lo institucional como en el caso de Irene que quiere dar la pelea los cambios son impresionantes creo que sí creo que sí porque había un compromiso muy firme de las fuerzas políticas que estaban en la oposición para decir que que la ley de Mordaza se tenía que derogar íntegramente y ese compromiso político estaba seguramente hay gente que diría que que yo también apreté demasiado para que hubiera regulación de precios en la ley de vivienda pero yo creo que todas las fuerzas políticas que son legítimamente elegidas en las urnas tienen derecho también a establecer líneas rojas y yo entiendo que que ahí las hubiera o sea para mí por ejemplo bueno las balas de goma que que suponen un daño ¿no? para las personas enorme yo creo que eso son elementos centrales que que está bien que en una negociación una fuerza parlamentaria que no tiene responsabilidades de gobierno la plantee o sea para mí creo que precisamente esto que veníamos conversando una de las cosas más difíciles de asumir digamos en este puesto de responsabilidad es que todavía estamos muy lejos de que haya un sentido común antirracista en España muy lejos y eso a mí me preocupa enormemente voy a seguir trabajando para que lo haya y para que sea de sentido común que no podemos tener una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que que se producen masacres como la que vimos en Melilla pero pero estamos lejos de ahí y a mí eso es algo que como país me preocupa creo que seguimos teniendo una profunda raíz racista que hace que estas cosas no importen como importan otras y eso es doloroso en algún momento pensamos en dejarlo muchas veces pensamos en dejarlo claro pero sabemos que que nunca nadie antes había llegado tan lejos como nosotros nunca desde la izquierda transformadora se había conseguido tanto y creo humildemente que que nos hemos podido equivocar pero creo que nadie puede decir que no lo hemos intentado hasta el final yo diría que la guerra de Ucrania ha sido el momento en el que se desata la invasión rusa sobre Ucrania ha sido el momento en el que más cerca hemos estado de toda la legislatura de que se rompiera el gobierno de coalición no específicamente por la posición de Podemos tengo que decir pero sí que creo que ahí hubo una crisis profunda de una diferencia muy sustancial con el Partido Socialista que hizo que la coalición se tambaleara realmente y creo que así viéndolo con perspectiva yo creo que ha sido muy importante creo que mantenernos firmes en ese momento responder digamos a esa mayoría social que yo creo que existe que es pacifista que no está de acuerdo con el aumento enorme de inversión militar que está haciendo el Partido Socialista creo que somos la única fuerza política en un gobierno que lo ha hecho en toda Europa y yo creo que en algunos momentos plantarse es importante y decir yo no estoy de acuerdo con esto en este momento la correlación de fuerzas no me permite cambiarlo pero no con mi silencio puede ser que se haya usado como excusa pero yo creo que esa no es la razón por la cual se ha intentado silenciar a Podemos minimizar a Podemos yo creo que esa puede haber sido una excusa pero que no es la razón fundamental yo creo que la razón fundamental por la que se ha intentado arrinconar a nuestra fuerza política tiene mucho más que ver con nuestra voluntad de poder con nuestra forma que quizás se evidencia mucho con la crisis de la guerra pero que tiene que ver con una forma de estar en el gobierno con el Partido Socialista que no se pliega que no se amolda que sigue reivindicando que incluso dentro del gobierno se tiene que poder reconocer que somos fuerzas políticas distintas que defendemos intereses diferentes y con programas distintos y que y esto voy a lo que intentaba explicar al principio de la entrevista ha sido la dificultad central del Partido Socialista y es que no reconoce la legitimidad de otras fuerzas políticas para ser distintas a ellos yo creo que el Partido Socialista lo que aspiraba con la entrada de Unidas Podemos en el gobierno era a que no montáramos a que no dijéramos mucho nuestra opinión sobre ningún tema a que a ponérnoslo muy difícil para que no cambiaran muchas cosas y finalmente el resultado de la legislatura fuera algo así como veis más de lo que hacemos nosotros si es que no se puede hacer lo que pasa que no entendéis cómo funcionan los ministerios no entendéis cómo funciona el gobierno ese era el objetivo del Partido Socialista entrar dentro del gobierno que nosotros no alzáramos la voz con ningún tema que no se hicieran muchas cosas para que finalmente la gente que había confiado en nosotras dijera veis para esto pues mejor votar al PSOE y yo creo que nosotras humildemente hemos respondido hemos reivindicado otra forma de hacer política dentro del gobierno que se ha revelado exitosa y que al mismo tiempo se lo ha puesto muy difícil al Partido Socialista para lo que ellos más necesitan que es decir más no se puede hacer a nosotros esto nos lo traslada el equipo de Yolanda encabezado por su jefe de gabinete y se lo traslada literalmente a nuestra secretaria de organización a nuestra secretaria de organización Lili Bestringer después hemos sabido que hubo una reunión en la que se decidió el veto a Irene en ese momento no lo sabemos pero después sí nosotros ahora estamos trabajando como lo hemos hecho siempre porque haya gobierno de coalición porque Podemos esté dentro de ese gobierno de coalición representado en Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad porque pensamos que las transformaciones feministas necesitan tener continuidad yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad de que ese veto al feminismo que vimos en campaña que no lo hizo solo Yolanda sino que lo hizo también el Partido Socialista con Pedro Sánchez diciendo que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido ofendidos eso por mucho que se intente concretar en la figura de Irene fue un veto al avance feminista a los avances institucionales en materia de feminismo que había liderado Irene digamos que ella representa porque es quien los ha encabezado pero que es más profundo y yo creo que ese veto ahora mismo tenemos la oportunidad y el Partido Socialista y Sumar tienen la oportunidad de corregir ese error y restablecer en la que yo creo que tiene que ser una apuesta fundamental del próximo gobierno de coalición que es el feminismo y Irene Montero como abanderada digamos de ese cambio y además nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que haya gobierno de coalición para que Podemos esté en ese gobierno de coalición y para armar la mayoría yo creo que eso es difícil pero sigo pensando y hablamos con mucha gente que es posible y vamos a trabajar hasta el final para que sea posible yo creo que la gente no entendería que no se respetase el mandato de las urnas yo creo que el Partido Socialista y Sumar se equivocarían si rechazan la que yo creo que es una propuesta sensata muy aceptable digamos que Podemos tiene cinco votos que son imprescindibles para la mayoría nuestra propuesta es yo creo de puro sentido como un progresista las cinco propuestas más el Ministerio de Igualdad encabezado por IDN creo que es una oferta envidiable bueno nosotros de momento no estamos en ese escenario creo que tenemos entre manos cosas muy importantes como que haya gobierno de España y nuevo gobierno de coalición lo que sí estamos es en un proceso de fortalecimiento de Podemos por eso como Secretaria General he lanzado un proceso de fortalecimiento del partido que tiene por objetivo fijar la hoja de ruta y el fundamento de ese debate es básicamente afirmar a Podemos como una fuerza política autónoma que llegará evidentemente a acuerdos preelectorales y poselectorales cuando eso sea útil para la mayoría social de nuestro país pero que tiene autonomía que tiene voz y que siempre va a estar en acuerdos vía procedimientos democráticos porque yo creo que todo el mundo es consciente de que si hubiera habido primarias Irene Montero en primer lugar pero también Pablo Echenique o Rafa Mayoral son personas que hubieran estado en la lista al Congreso Fíjate que yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al resto de actores del espacio porque incluso con un acuerdo enormemente injusto que nunca le habrían hecho aceptar a ninguna otra fuerza política que no fuera Podemos con un veto a Irene y con unas condiciones que no responden al peso específico que tiene Podemos dentro del espacio Podemos fue la única fuerza política que incluso con esas condiciones de las elecciones inaceptables puso por delante el interés de nuestro país y aceptó un acuerdo de estas características con una hipótesis que se ha demostrado encima cierta que es que si la izquierda transformadora se presentaba junto a las elecciones era posible repetir el gobierno de coalición aunque todo el mundo principalmente el Partido Socialista y Sumar daban estas elecciones por perdidas entonces yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al resto de actores del espacio Podemos siempre ha estado con la unidad y siempre ha estado con poner por delante de sus intereses partidistas los intereses del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!